Hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de el mundial es para estrategas y no para jugadorcitos y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces por qué decimos que el mundial es para estrategas y no para jugadorcitos porque los jugadores al final no importa quienes sean los jugadores no importa siempre puede llegar un dunga siempre puede llegar un pisi siempre puede venir alguien que destroza todo ya por qué pisi salió campeón de la con centenario porque tuvo suerte que en el partido contra méxico estuvo obligado a buscar un partido a ser ofensivo por las emergencias en Colombia partido contra Colombia seleccionó Pedro Pablo Hernández su regalón bueno y luego llovió tuvo suerte ya por eso salió campeón de la centenario ahora es un técnico que es el peor técnico de la eliminatoria hasta la fecha anterior donde Ecuador despidió a Gustavo Quinteros y contrató a Jorge Célico ahora Célico se convirtió en el peor detalle de la eliminatoria por eso fue que a Pisi le ganó pero eso no lo estoy diciendo ahora eso lo dije antes ok cuando tengo que decir las cosas después yo no las digo ya el 7 de octubre del 2016 o sea hace más de un año dije que los regalones de Pisi nos iban a dejar sin mundial lo dije y hoy jugaron 2 Pedro Pablo Hernández y Pulgar ok y no jugó Castillo no sé por qué no sé si está lesionado no sé ya ahora el mejor técnico quienes están en el mundial Tite los que están en el mundial Maestro Tabárez San Paoli Pekerman que se coló y Gareca va a estar en el mundial porque le va a ganar a Nueva Zelanda ahora ¿por qué se coló Pekerman? Pekerman se coló porque Pekerman escucha a la prensa y en cierto momento de la eliminatoria él trató probó a los jugadores de la prensa y luego que cosechó una cierta cantidad de puntos volvió a su idea y por eso casi queda eliminado por eso bajó porque dejó de escuchar a la prensa igual que Pise salió campeón de la Centenario ya donde él usó su 4-3-3 y con el tiempo los técnicos vuelven a sus ideas ya él volvió al 4-4-2 fracasado ok entonces los jugadores no importa la camada de jugadores que tengas Gareca va a ir al mundial ya Pekerman también tiene otra cuestión a su favor que es que tiene buenos jugadores tiene al cuadrado tiene a James que no es bueno o sea que es bueno pero no tiene físico o sea James juega bien un tiempo o 60 minutos ya pero es suficiente y tiene a Falcavo ya además tiene una cantidad de jugadores parecido a Chile donde el resto de los jugadores no son malos ya Chile tiene 4 buenos luego tiene un par más o menos luego viene el resto y luego vienen los regalones ya Colombia tiene unos números parecidos quizás uno menos unos menos en un nivel uno menos en el otro nivel por eso fue que Pekerman se coló ya por los jugadores y porque escuchó a la prensa pero luego de que cosechó los puntos ellos siguen con su mentalidad perdedora ya porque escuchan a la prensa porque necesitan echar un culpable a alguien ya le voy a dar a la prensa lo que pide para que así le echo la culpa a ellos como por ejemplo ahora ya llamó a Valdivia para que el culpable sea Valdivia ya el culpable nunca va a quedar como que fue Marcelo Díaz ya además Marcelo Díaz es casi que indiscutible ya Valdivia por la cuestión de las lesiones mucha gente lo cuestiona ya pero nadie nunca lo va a culpar a a a Marcelo Díaz así que Marcelo Díaz te salvaste ya el único culpable es Pisi pero él va a culpar a Valdivia ya es inteligente pone a Valdivia con PPH porque Valdivia pone a jugar bien a PPH y para que su regalón se luzca además jugó lesionado los dos partidos o sea un tipo que no existe jugó lesionado los dos partidos que Arangui juega lesionado Vidal juega lesionado Medel juega lesionado Sánchez juega lesionado Bravo juega lesionado eso no importa pero PPH no existe en condiciones normales jugó dos partidos lesionados ok Duda Mel ya hablamos en el video anterior de Duda Mel es el tercer mejor técnico de la eliminatoria pero no tiene jugadores ya tiene los del subcampeonato este que sacaron ya pero no tiene jugadores y no tuvo con el equipo desde el comienzo ok Gareca va a llegar al mundial con un jugador bueno un jugador bueno que es Guerrero y luego está Cueva pero está más abajo que Guerrero ok nosotros tenemos cuatro guerreros nosotros tenemos a Bravo Medel Vidal y Sánchez cuatro guerreros él tiene uno y tiene un Cueva nosotros tenemos a Bocellur Aránguez ya Marcelo Díaz se puede considerar Vargas es un Cueva ok sin mencionar a Valdivia y a Matías Fernández también son un Cueva él tiene uno y uno y el resto se parecen al resto de los de nosotros pero mente brillante son los que van a mundiales jugadorcitos no van a mundiales ok los jugadores no pueden llegar al mundial si hay una persona que está destruyendo no llegan al mundial así de simple ok Pizzi no tuvo una estrategia ok imagínense que Pizzi con un PPH en la cancha pensaba que le iba a ganar a Portugal un partido que claramente tácticamente estaba hecho para el empate entonces un técnico que piensa que con un equipo como ese va a ganar ya porque yo estoy convencido que él pensaba que le iba a ganar a Portugal así imagínense que un técnico como ese tiene que plantear un equipo para el empate obviamente va a perder ya pero cuál fue el problema por qué Chile perdió por qué Chile perdió este partido o sea por qué Chile no llegó al mundial está analizado en todos los videos anteriores por qué Chile perdió este partido porque hubo una pelea hubo una pelea en el camerín en el entretiempo hubo una pelea ok vamos a explicar cómo juega cómo jugó Chile Bravo Medel Jara Bocellur Isla Aránguiz Buen salida PPH Valdivia Alexis Sánchez Vargas así jugó Chile el primer tiempo al primer tiempo Chile hizo un partido perfecto Pizzi preparó el partido si lo preparó ok si lo preparó o sea Pizzi hizo lo que vimos hoy fue la mejor versión de Pizzi o sea el partido contra Islandia ya el partido contra Colombia ya la mejor versión de Pizzi la mejor versión de Pizzi no es el 7-0 porque eso fue una emergencia ya estamos hablando de la mejor versión de Pizzi dentro de lo que él es bueno en qué es bueno Pizzi ok y no es regular es irregular ok pero en qué es bueno Pizzi preparando el partido bueno no fue bueno porque él iba a jugar con el Gato Silva acá y con Felipe Gutiérrez acá ok él iba a jugar con el Gato Silva y con Felipe Gutiérrez algo pasó antes del partido o no sé si fue esto fue una cuestión para confundir al rival ya pero Pizzi nunca ha hecho algo para confundir al rival uno siempre sabe quién va a jugar dos días antes ya él nunca ha hecho nada para confundir al rival así que no creo que esta haya sido la excepción algo ocurrió antes del partido algo que vino de arriba del jefe de Pizzi y le dijeron que no jugara Felipe Gutiérrez porque Felipe Gutiérrez no se lesionó el que se lesionó fue Silva suponiendo suponiendo que fue cierto que se lesionó y pudo haber entrado pulgar porque si él quería jugar con un 5 jugaba con pulgar y jugaba con Felipe Gutiérrez así fue como él iba a jugar entonces se lesionó se lesionó Silva ya y él sacó a dos jugadores no a uno ya porque puedo haber sacado a Silva y haber jugado allí Charles Arangues y Gutiérrez acá abajo Gutiérrez no se lesionó ya pero colocó fue en salida entonces fue una orden de arriba que no juegue Gutiérrez ok y se regó la voz en el mundo del fútbol y siempre bueno no siempre pero a veces hay uno que la suelta ya y hubo uno que la soltó por Twitter ya pero al menos el jugador fue prudente porque habló mal de Felipe Gutiérrez cuando ya se había confirmado que él no iba a alinear ya para que no jugara con esa molestia de que este jugador me llamó me dijo tal cuestión y ahora está en la prensa ya y voy a jugar desconcentrado todo el partido Felipe Gutiérrez no jugó porque vino una orden de arriba Felipe Gutiérrez no jugó porque vino una orden de arriba si no juega ya y el resultado hubiese sido el mismo o peor ya jugó fue en salida jugó Charles Aránguez que fue lo que ocurrió el primer tiempo el primer tiempo Chile jugó el partido perfecto para el empate ya incluso habían llegadas la única forma que Chile tenía de ganar este partido era con un penal era la única forma Vargas tuvo un cabezazo quien estaba al arco Ederson dijimos segundo palo ya Vargas que abarció al primer palo pero fue un cabezazo de muy lejos fue mucho que al menos intentó el cabezazo el cabezazo pasó cerca al menos ya no sé si fue que el arquero la tomó ya pero era muy difícil direccionarla ya con ponerla dentro de los tres palos ya fue mucho aunque no recuerdo si la pelota salió o la agarró el arquero ya pero fue al primer palo no al segundo a eso me refiero aunque era muy difícil direccionarla ya primer tiempo el partido perfecto el primer tiempo de Chile Charles Aránguiz a media máquina jugó mejor que Felipe Gutiérrez jugó mejor que Pulgar cuando entró ok a media máquina fue en salida jugó igual que Charles Aránguiz o sea Charles Aránguiz a media máquina y fue en salida a como estaba jugaron iguales pero yo sé que cuestionan a fue en salida yo sé que lo están cuestionando yo no lo cuestiono ya pero a lo mejor el equivocado en este caso o ser yo ya porque el estilo de jugar de Fuenzalida yo sé las características que tiene y es difícil saber si está cuestionable o no pero en todo caso él jugó porque no sé si fue orden de Pisi en este partido ya no sé si fue orden de Pisi que le dijo llegas hasta allí en el caso de Aránguiz es desentendible porque está lesionado él solo llegó hasta allí ya lo más importante de jugar contra Brasil ¿qué era? no jugar con un 5 no era necesario que jugara Marcelo Díaz ok el Gato Silva era suficiente para ganarle Ecuador y fue suficiente ya para este partido Pisi no sabe eso pero no era no era necesario ¿por qué? porque un jugador que tenga quite y que pueda salir jugando con la pelota inmediatamente es lo que mantiene a Brasil atrás porque Tite como lo analizamos él te desaparece el 5 ok entonces yo no sé si fue que como Charles Aránguiz estaba lesionado o porque había orden del técnico para que solo llegara hasta allí ya el primer tiempo como jugó como jugó Alexis Sánchez ya Alexis Sánchez jugó así Alexis Sánchez por eso digo que Pisi si si preparó el partido y ya les voy a explicar por qué se perdió el partido el primer tiempo ya por la por el lado derecho los ataques organizados como habíamos dicho Brasil no daba mucho para la contra porque estaba la amenaza de Charles Aránguiz que podía salir jugando estaba la amenaza de Fuen Salida que podía salir jugando no hubo mucha posibilidad para la contra entonces ellos se mantenían alejados ok y no pudieron nunca implementar su sistema a pesar de que ganaron 3-0 Brasil no pudo implementar su sistema de juego ok el gol vino de una pelota parada de un error de Bravo y luego una jugada por acá ahora y el tercer gol ya eso para qué mencionarlo entonces ataques organizados eran casi no había posibilidades para la contra o jugadas rápidas aunque si hubieron creo que hubieron dos por el lado izquierdo en el primer tiempo dos ataques rápidos me parece quizás más pero fue casi todo por la derecha organizado ¿por qué? porque Brasil no daba posibilidad para la contra ahora hubo una jugada que si fue organizada por el lado izquierdo porque hubo una emergencia en el medio campo y era o se iba para allá organizadamente o se perdía la pelota entonces la pelota terminó organizándose un ataque por el lado izquierdo creo que fue la única vez que eso ocurrió todos los ataques vieron por el lado derecho con Alexis Sánchez ¿ya? y luego Alexis Sánchez cruzaba toda la cancha en diagonal para venir a marcar a Daniel Alves ¿ok? cruzaba toda la cancha en diagonal para venir a marcar a Daniel Alves Chile jugó así el primer tiempo ¿ok? Vargas en línea ¿ok? Vargas en línea luego iba al centro su posición todo bien así se tenía que jugar bueno así no se tenía que jugar pero dentro de las lógicas Pisces esto era la forma de jugar dentro de lo más parecido a lo tolerable para él ¿qué fue lo que ocurrió en el segundo tiempo? vamos a mencionar primero lo menos importante imagínense algo táctico va a ser lo menos importante en el segundo tiempo Sánchez jugó así y Vargas así ¿ya? el segundo tiempo no jugaron así ¿no? jugaron así que sabemos que es lo que no funciona ¿ok? pero lo más importante del segundo tiempo no fue que salió Aránguez lo más importante del segundo tiempo fue que después que terminó el primer tiempo se fueron todos al camerín se fueron todos al camerín y hubo una pelea hubo una pelea porque había que sacar a Charles Aránguez y eso trajo como consecuencia que el equipo se desconcentrara ¿ok? Pizzi nunca hace cambios en los medios tiempos nunca ¿ok? no sé cuándo fue la última vez no sé si en la China Cup hizo cambio en el medio tiempo estoy hablando de partidos oficiales no estoy seguro cuántos partidos ha hecho cambio en el medio tiempo hubo una pelea y sacó Aránguez ¿ya? porque él considera que bueno cuando salió el equipo entró pulgar ¿ya? cuando salió el equipo después de la pelea el equipo quedó muy desconcentrado Alexis Sánchez en el segundo tiempo no marcó más a Dani Alves se le acercaba pero no lo marcaba ¿ok? ¿qué fue que sucedió en el segundo tiempo? 1 Alexis Sánchez y Vargas Sánchez y Vargas en lugar de estar lineal en vertical estuvieron en horizontal primer error táctico y quizás el único luego vinieron errores de desconcentración debido a la pelea que hubo en el Camerín Sánchez no marcó más a Dani Alves no Dani Alves fue en salida cambio de puesto con Isla se estaban rotando en el segundo tiempo fue en salida Isla se estaban rotando pero creo que no fue algo que estaba planeado creo que fue producto de la desconcentración donde ya simplemente se empezaron a rotar por situaciones de partido cuestión que no ocurrió en el primer tiempo ya se empezaron a rotar ¿qué fue lo otro que ocurrió? bueno se entró pulgar ya lo dijimos al no tener salida Brasil se empezó a acercar mucho más por este lado puesto que Dani Alves ya no tenía que retrasar tanto Paulinho ya no tenía que retrasar tanto porque no había amenaza de salida y más encima Alexis Sánchez ya no lo estaba marcando solo lo estaba acompañando de lejos comenzaron a venir las faltas por acá ya aunque no fue por esa área pero vino el tiro libre y vino el error de Bravo ¿ok? por la pelea que hubo en el camarero ¿ok? porque Bravo había hecho bien cuando le tocó en el primer tiempo lo hizo bien Bravo es el jugador que menos puede tener una pelea que menos puede ser afectado porque ya lo hemos analizado acá que es un jugador emocional ¿ya? cometió ese error entonces error de Bravo luego hubo otro error ya ese sí es otro error táctico el otro error fue presionar a Brasil presionar a Brasil no lo dije no lo dije en el video de así se le gana al Brasil de Tite no lo dije pero sí lo dije en el video Argentina en casa Herrero cuchillo de palo dijimos que a Brasil no se le presiona arriba a Brasil no se le presiona arriba a Brasil se le presiona en la mitad de la cancha por eso fue que Bielsa solo le ganó a Argentina una sola vez que fue de local con Argentina jugando en Buenos Aires ok después del primer gol o del segundo gol Chile empezó a presionar arriba a Brasil no se le presiona arriba a Brasil se le presiona en el medio campo ¿por qué? porque todos los jugadores brasileros todos incluyendo cuando yo hablo de a Thiago Silva o de Marquinhos ya que tienen menos juegos de pies sí pero ellos todos tienen juego de pies todos no se le puede presionar arriba porque te pasan y perdiste un montón de jugadores que luego tienen que correr quizás en esa jugada no hicieron el gol pero ya los jugadores se cansan a Brasil no se le presiona arriba y también lo dije en los comentarios porque alguien me preguntó ya aunque creo que la pregunta iba por otro lado pero yo le respondí que a Brasil no se le presiona arriba no se le presiona arriba ok se le presionó a Brasil arriba bueno disparos al arco que no se subieron y eso fue todo ahí quedó Piz ahora como ya no hay mundial ya vamos a hablar un poco de cuáles son los jugadores cuál es el mejor jugador de Chile ya cuando usted no sepa cuando yo sí sé quién es el mejor jugador de Chile ya siempre lo sabía pero cuando uno no sabe quién es el mejor jugador de un equipo usted pesca a alguien llama a alguien que no sabe nada de fútbol que no tiene idea de fútbol y lo pone a ver un partido y después que ese partido se termina usted le pregunta a esa persona quién es el mejor jugador del equipo ya cuando yo fui a Rusia ya ya hice esa prueba aunque ya yo sabía el mejor jugador de Chile es Vidal el segundo mejor jugador de Chile es Bravo el tercer mejor jugador de Chile es Alexis Sánchez el cuarto mejor jugador de Chile es Medel y ellos cuatro están en el mismo nivel ya de esos cuatro de esos cuatro Gareca que va al repechaje solo tiene uno que es Paolo Guerrero luego el quinto mejor jugador es Bocellur ¿por qué es Bocellur? eso ya lo analizamos en un video que se llama el trángulo de las bermudas de Pisi ¿por qué Bocellur es el quinto mejor jugador del equipo? luego está Charles Arangues ya y ya digamos que Vargas bueno Díaz ahora no y que Puch están allí digamos de los cuales Gareca que va al repechaje solo tiene uno que es Cueva ya y hay veces que solo juega uno hay veces que solo juega el otro porque hay amarillas hay lesiones ya y luego está bueno luego está Marcelo Díaz luego está Jara luego está el Gato Silva luego está no sé y bueno Buen Salida Isla Valencia bueno no Valdivia Matías Fernández Valencia ¿quién más me falta? Pinares si se quiere Castellón ok luego está pongámosle que está bueno ya nombré Matías Fernández de Valdivia digamos que está Pulgar Pinilla Mena ah no 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 pero por acá está por acá ya estaba Maripán estaba como por la misma de Pinares ya por ahí Maripán Pablo Díaz no sé si o paso paso más abajito ya Castellón sigue allí ya luego puede ser Pulgar y Mena Pulgar Mena y Orellana ya Castillo ya estos son jugadores no convocables o convocables en ciertas Castillo Zagal o sea ya estos jugadores Perú los tiene en la banca Perú tiene muchos de estos o sea del nivel 3 nivel 1 nivel 2 nivel 3 ya no se vayan a ofender los de Perú ok Chile tenía peores equipos cuando Chile tiene equipos como el que Perú tiene ahora no va al mundial o sea no llega ni cerca no está ni cerca ya eso es la diferencia de un DT que pone a los jugadores a jugar bien más encima Pisi no pone a estos jugadores a jugar bien ya bueno eso ha sido todo por este video ahora que se necesita se necesita un entrenador ya de nivel medio o se necesitaba para salir campeón del mundo pero ahora se necesita un técnico que traiga a jugadores para cuatro años más o sea que Pellegrini era bueno para salir campeón del mundo pero no sé si sea bueno para armar un equipo porque a Pellegrini le gusta trabajar con lo que tiene ya no sé si él se va a poner a buscar jugadores o al menos eso va a ser incluso que él quiera cobrar más ya porque ahora era tomar y llevar no hay que pensar ahora no hay que pensar los jugadores que son que están ya quizás se me fueron jugadores solo estoy tratando de dar una idea general ya eso incluso puede llegar a ser que Pellegrini no llegue a la selección por un tema económico porque ahora era llegar y ganar el mundial era muy fácil armar un equipo ahora no ahora hay que pensar para cuatro años más y empezar a armar un equipo lo cual es más trabajoso entonces ¿qué técnico van a traer? no sé aunque quizás puede ser Pellegrini pero si no puede ser otro entonces esto ha sido todo por este video aquí se analizó acá se analizó todo durante todo este tiempo se anduvo repitiendo siempre fuimos los primeros acá en este canal en decir los problemas de Pizzi los problemas de Pizzi nunca cambiaron fueron siempre los mismos ok el jugo siempre igual Felipe Gutiérrez PPH ¿ya? entonces cualquier excusa que quieran dar nosotros lo dijimos hace un año el 7 de octubre del 2016 se dijo hace más de un año un año y tres días ok entonces no vengan acá a decir que yo ahora me estoy aprovechando no tengo tiempo tratando de corregir incluso incluso salió a la luz ya que un familiar ok conoce un familiar de Pizzi y nunca hubo forma de contactarlo porque se intentó nunca hubo forma de contactarlo esta persona ya no voy a decir el nombre pero tiene un vínculo sanguíneo muy muy cercano a Pizzi la persona que conoce a Pizzi y la persona que me conoce a mí o sea son cuatro personas involucradas yo y Pizzi y entre medio está una persona que es muy cercana a mí por sangre o sea por parentesco y esta persona conoce a una persona que es muy cercana a Pizzi por parentesco ya se intentó en este canal contactar a Pizzi además de lo que todos sabemos que anduvimos tratando de darle con el tweet darle con el tweet darle con el tweet ya pero la cuestión siempre es no morir ok los técnicos tienen que aprender a no morir ok morir con la tuya no sirve de nada morir con la tuya solo significa que no tienes idea que eres un incompetente ok saliste campeón con el 4-3-3 ¿por qué no seguiste jugando 4-3-3? ¿por qué no jugaste 4-3-3 hoy? aunque no era lo apropiado ¿por qué no jugaste con algo parecido a lo del 7-0 al menos tácticamente? ¿por qué nunca utilizaste ese equipo de nuevo? muchas cuestiones ok entonces la generación durada se quedó sin mundial pero hay algo bueno hay algo bueno hay equipos como el caso de Portugal que no sé si lo comentamos no sé si lo comenté en vídeo o en comentarios por escrito el caso de Portugal Portugal la generación durada de Portugal no fue la que ganó la Eurocopa fue la que la perdió en el 2004 cuando ganó Grecia los dos partidos que perdieron con Grecia la final y el partido de grupo esa era la generación durada de Portugal y esta generación que no era tan buena salió campeón de la Euro entonces quizás nunca vamos a ver un equipo como este pero quizás se puede salir campeón del mundo con lo que quede ok y con un buen técnico si es que se aprende esta lección se despide ustedes de vivir al furgo del furgo y si les gustó este vídeo le pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse si no lo han hecho vamos a analizar vamos a seguir adelante vamos a hacer el mundial ok no sé si vamos a ayudar algún equipo o no ya porque el único equipo que me quisiera ayudar ya por una cuestión de lasaña que lograron es el equipo de Perú pero Perú ya tiene a Gareca no necesita ayuda entonces vamos a analizar todos los equipos y vamos a ver qué ocurre después del mundial con este canal además quiero dar gracias a todos los que me dejan comentarios a todos los que me dan a like a todos los que me defienden cuando vienen a atacarme acá y quiero darle muchas gracias a todos los que me escriben en el twitter también y que siempre me están mandando buenas vibras buenas energías buena onda mucha buena onda para que sigamos haciendo vídeos ok eso se agradece y dan ganas de seguir haciendo vídeos así que bueno se fija usted la biblia del fútbol del fútbol y y